¿Qué es la misión en Túnez? Lo particular y en algún modo también la belleza de este apostolado, inclusive algunos de los frutos que se han podido ir viendo a lo largo de los años. Este proyecto se llama Descubrir las raíces cristianas de Túnez y es un proyecto que está basado sobre todo, un apostolado que está basado sobre todo en la parte histórica y también inclusive la parte arqueológica. Túnez es una de las ciudades Cartago, la antigua Cartago y por lo tanto segunda capital del Imperio Romano. Ha tenido una riqueza histórica y sobre todo arquitectónica también muy grande. Entonces hoy en día contamos alrededor de unos 20 sitios arqueológicos dentro del país de Túnez que es muy chiquito, unos 20 sitios que están bien conservados. Pero a eso hay que agregarle unos 30 o 40 sitios más que todavía no han sido descubiertos del todo y que están a mitad enterrados, solamente se ven algunas partes. Por lo tanto hay una riqueza que desde el punto de vista arqueológico es realmente muy grande. Y además hay que contar que en los sitios ya descubiertos, dentro de los cuales hay sitios que son realmente muy lindos, son ciudades enteras, muy bien conservadas, en cada una de esas ciudades, que estamos hablando más o menos de estas 20 ciudades romanas que están bien conservadas, en cada una de ellas hay testimonios de vida cristiana. Tenemos tumbas de obispos, de sacerdotes, diáconos de los primeros siglos, está toda la historia de los grandes mártires, en fin. Entonces en cada uno de esos lugares hay esas marcas de la presencia cristiana de los primeros siglos, basílicas, bautisterios, un montón de cosas. Entonces un poco este proyecto se basa en esa realidad concreta en la que estamos viviendo nosotros, que es vivir en un país, que más allá de ser un país musulmán, es también un país en el cual está toda esta realidad histórica que es muy fuerte. Y a partir de un poco este gusto personal, pero también a partir de una realidad muy concreta que se planteó en la época de la revolución de Túnez, estamos hablando del año 2011, nosotros estamos aquí como congregación hace unos 15 años, y bueno, yo llegué a esta misión en el 2010, entonces a partir de este momento de la revolución, se presentó algo muy particular en el pueblo tunecino, que es el querer descubrir toda la historia completa de Túnez. ¿Y por qué decimos nosotros querer descubrir toda la historia completa? Porque evidentemente en un país musulmán, cuando el Islam llega a un determinado país, todo lo que hubo antes de la fundación islámica, en muchos aspectos es completamente olvidado, o si no, es visto muy superficialmente. Es así que por ejemplo en las escuelas, aún aquí en Túnez, donde el Islam no es un Islam fundamentalista, realmente bastante abierto, en las escuelas no se enseña, por ejemplo, todo lo que hubo antes de la llegada del Islam. El Islam llega a Túnez en el siglo VII, en el 690, conquista en Cartago, así que prácticamente todo lo que hubo en los siglos precedentes, se lo considera así, pero de un modo muy, muy, muy superficial. Es decir, pasaron los romanos, es decir, hubo cristianos, después vinieron los vándalos, después los bizantinos, y bueno, a partir de la época del siglo VII en adelante, se empieza a hablar entonces de la llegada del Islam, de la conquista árabe, y ahí todo empieza a desarrollarse mucho más con detalles. Entonces, el pueblo tunecino, y sobre todo los jóvenes, pidieron, inclusive, todavía tenemos bien frescas las imágenes, delante de la catedral, gritando a alta voz, queremos conocer la historia de Túnez, entonces la historia completa de Túnez. Así que bueno, a partir de eso, entonces vino un poco esta gran idea de decir, bueno, a través de lo que ya existe en este país, empecemos a mostrar entonces y a redescubrir esta historia completa de Túnez. Y justamente lo que nos interesaba a nosotros era también la parte cristiana. Es así que empezamos de a poquito a interesarnos a buscar escritos, a leer los autores cristianos de los primeros siglos en el África del Norte, a estudiar más y más los estudios arqueológicos hechos en los distintos lugares, en los distintos sitios, en Túnez y en el África del Norte. Como se sabe, hay una grande presencia de vida cristiana en los primeros siglos en Túnez, prácticamente desde Tertuliano, que ya empieza en el 190, y los primeros mártires del África del Norte, los mártires silitanos en el 180, son los primeros testimonios de vida cristiana. Hasta el punto que bueno, vemos una África cristiana, completamente cristiana, y sobre todo una iglesia que es muy viva y muy fuerte, muy influente en todo lo que es el Mediterráneo. A contar las grandes personalidades, San Cipriano, San Agustín, los papas del África del Norte, tuvieron tres papas que nacieron en estas tierras tunecinas, y que entonces dieron, justamente estas tierras dieron los sucesores de Pedro. Contar grandes mártires, Perpetuo y Felicidad, sus compañeros mártires, los mártires de Abitinia, estos famosos mártires que decían que no podían vivir sin la Eucaristía, los mártires silitanos, como dije hace poco, y así tantos otros mártires, que San Agustín también, San Fulgencio de Ruspe, en fin, toda una grande presencia cristiana realmente muy fuerte. Como decía Tertuliano, él ya decía en el 190, decía él, pero después eso se amplió sobre todo más en el cuarto siglo, una vez que se decretó la libertad de la iglesia, él decía que en todas las ciudades la mayoría eran cristianos, y que había realmente una presencia cristiana fuerte, y se ve, inclusive, hay muchas ciudades en las cuales, aquí en Túnez, en las cuales se alcanza a ver hoy en día ruinas de hasta cinco o seis basílicas cristianas en la misma ciudad. Hay que contar también y tener en cuenta la cantidad de obispados que había en la época, eran mucho más pequeños, pero en Túnez solamente se contaban 100 obispos. Por lo tanto, eso ha dado no solamente mucho a hablar y hay tanto que se ha escrito sobre eso, inclusive los mismos autores eclesiásticos, los mismos padres de la iglesia, que han escrito tanto sobre eso y después todo lo que se ha estudiado. Bueno, así que la idea era un poco tratar de ver todo eso y traducirlo al pueblo de hoy. Entonces, bueno, es así que empezamos justamente con pequeñas cosas, pequeñas publicaciones, pequeñas conferencias. En los primeros años yo empecé escribiendo algunos libros, siempre en francés, porque aquí se habla francés, entonces es la lengua en la que al menos todos tienen un acceso. Y empezamos con algunas visitas en distintos lugares. Entonces, así empezamos a visitar Cartago, empezamos a visitar otras ciudades más dentro, en el interior de Túnez. Bueno, hasta que esto fue llevando, la gente fue conociendo de a poquito un poco toda esta historia, gente cada vez más interesada en descubrir esta realidad cristiana, que años anteriores evidentemente no se había hecho, porque aquí los grandes descubrimientos arqueológicos se realizaron en la época del protectorado francés. Entonces, estamos hablando del siglo XIX, inicios del siglo XX. Y bueno, una vez que se realizó la independencia de Túnez con respecto a la Francia, bueno, todo eso quedó un poco muy en silencio, de modo tal que no se habló mucho del tema de todos estos descubrimientos arqueológicos y como fueron hechos por grandes científicos, todo quedó un poco en el olvido. Bueno, entonces por eso nosotros decidimos también en algún modo poder traducir al día de hoy, digamos, y reescribir en algún modo todos esos descubrimientos que se hicieron hace ya un siglo y ponerlo a disposición de la gente que quisiera conocer eso. Así que, bueno, así fue que empezamos primero con los cristianos de la diócesis, empezamos a hacer estas visitas guiadas y en algún modo también peregrinajes muy concretos, inclusive de oración. Luego, un poco esta noticia empezó también a difundirse en el exterior. Así fue que también grupos de peregrinos de Europa, sobre todo de Italia y Francia, se empezaron a interesar y, bueno, y empezaron a llegar, a venir a Túnez para pedir conocer esta historia cristiana y visitar en concreto estos lugares, ¿no? Porque uno puede visitar inclusive la tumba donde fueron enterradas Perpetua de Felicidad, el anfiteatro donde murieron mártires Perpetua de Felicidad, la basílica donde estuvo enterrado San Cipriano, en fin, un montón de cosas que uno puede visitar muy en concreto. Y después empezamos también a hacer estas visitas con el pueblo tunecino. Entonces mucha gente que se interesaba, evidentemente, de todo esto tiene que ser siempre en un modo muy discreto, en algún sentido, es decir, no tiene que haber ningún tipo de presencia o de acción de proselitismo, como se podría decir, siendo que estamos en un país musulmán, sino simplemente un descubrimiento, es decir, visitar lo que ya existe, es decir, contar lo que fue, simplemente es eso. Entonces el pueblo también se interesa, el pueblo tunecino también se interesa por eso. Y bueno, es así que de a poquito también fuimos acompañando a esta gente a descubrir, a redescubrir estos lugares cristianos que son parte justamente de la identidad del pueblo, son parte del patrimonio tunecino y son parte de la historia de este pueblo. ¿Cuáles son los frutos en algún modo? Bueno, desde un punto de vista de las redes sociales, hemos tratado de hacer un sitio que se llama Arqueología Cristiana, donde publicamos todos los artículos, nuestros artículos y comentarios y descubrimientos que se van haciendo. Luego también tenemos una página Facebook, que se llama también Arqueología Cristiana en Túnez, donde también se van publicando fotos y comentarios y textos, sobre todo de los padres de la iglesia que vivieron en Túnez. Después también hemos desarrollado, hace algún tiempo atrás, hemos empezado a escribir sobre los pasos de San Agustín en Túnez. Entonces, la relación que San Agustín tuvo concretamente con Cartago y con toda la iglesia de Túnez, San Agustín fue obispo de Algeria, en Hipona, pero pasó mucha parte de su vida, de años de obispado, los pasó aquí en Túnez, entre conferencias, celebraciones y demás. Entonces, hemos tratado también de marcar un poco todo eso, y en algo realmente muy concreto, es decir, buscar las ciudades por las que pasó San Agustín, ir escribiendo y buscando los textos en los cuales él habla de esas ciudades, e ir mostrando un poco también la espiritualidad cristiana de estos primeros siglos, a la luz de la doctrina de San Agustín. Después también hemos podido, en algún modo, concretar un poco más lo que decía Tertuliano, la sangre de los mártires, semilla de nuevos cristianos. Bueno, también hay nuevos cristianos que se presentan en Túnez, a Dios gracias, y esto también es ciertamente un poco el fruto de redescubrir las raíces cristianas de Túnez. Y luego también participar en algunas misiones arqueológicas. El año pasado yo fui invitado a participar en una misión arqueológica en el sur de Túnez, al descubrimiento de una capilla, una basílica menor, digamos, que se descubrió en pleno desierto tunecino, y entonces allí encontramos el altar de la iglesia, el lambón de la iglesia, entonces con todas sus paredes, una capilla realmente conservada, una capilla que data del cuarto, fines del cuarto siglo, inicios del quinto, y que se conserva en un modo extraordinario, donde tiene todos los elementos típicos de la arquitectura de la África del Norte, que también en eso fue muy particular, en las construcciones de las iglesias en África del Norte. Así que, bueno, este es un poco entonces el proyecto de descubrir las raíces cristianas de Túnez, así que esto también lo confiamos siempre al Señor, que es el que realiza su obra, y el que manifiesta a través de estas obras materiales, y de estas piedras que vemos y que se conservan hasta hoy, el Señor manifiesta su obra de salvación y la ha manifestado a través de los siglos.